Super Bólido nació en México. Debutó como luchador en la década de 1980. Sus nombres de luchador serían Super Bólido y Josué. Luchó en muchas partes de México y en empresas como en CMLL. Derrotó a El Cirujano para desenmascararlo en 1984 en una lucha de apuestas. También ha sido entrenador de lucha libre. ¡Gracias por ver el video!